¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en Wreckfix y vamos a echar una carrerita aquí en el Hair Fry, como se llame el circuito este, pero lo estamos haciendo con autobuses. O sea, que tiene que ser mortal jugar este circuito con autobuses. Así que vamos a intentar colarnos ya por la parte derecha sin que me dé mucha caña fuera de aquí. No, no, no me dejes en el medio, cabrón. No me dejes en el medio. Vamos, esto es un circuito un poco alocado para hacerlo con autobuses, la verdad. Pero digo, bueno, ¿por qué no hacerlo con autobuses? Vamos a hacer aquí un drifting ahí. Encima, ve aquí que pueden venir en cualquier dirección, pero yo como soy un poquitín cuquillo, me voy por el lateral. Y ahora me voy a ir por aquí, me voy a ir por aquí para evitar de momento accidentes, para intentar colocarme el primero. Ahí está, sí señor. Bueno, segunda posición, no está mal. El primero acaba de volcar ahí y me coloco yo el primero, ¿vale? De momento me coloco el primero. Un poco de drifting, un poco de drifting. ¡Aaah, niño, maño! ¡Qué pedazo de drifting con el autobús, eh! Vamos, 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 vamos. Aquí, vamos a ver, viene... Bueno, pues no, lo tengo puesto en experto, eh. Ojo que lo tengo puesto en experto. Y aquí vienen ya, aquí vienen en contra, en dirección contraria. Bueno, a ver que nos encontramos aquí de frente. Venga, vámonos a ir por todo el medio. Ahí con dos, no, 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 no. ¡Uh, viene mucha gente por el medio, no puedo, no puedo! ¡No puedo! Vale. Cogemos aquí la gran... Hostia, 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 no, no, boom. En todo el medio. Mira, mira, tío, chico, te he puesto hasta de frentito Toma, 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 toma Pero tío, quítate de en medio Ahí está, conchire Vale, tengo la parte delantera del motor Jodilla, vale, no mucho Pero la tengo bastante jodilla Tengo que andar con cuidado No poder chocarme con nadie de frente Quillo, 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 quillo No, vaya, no, no, no Me cago en todo lo que se menea Me acaba de joder vivo Me acaba de joder vivo Hostia, hostia, hostia Quillo, 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 quillo Despacito, despacito, que venían de frente Mira el que salía hoy, hostias No Estoy muy jodido, eh, tengo el motor jodido No, mierda Vamos, 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 levanta, levanta Vale, tengo que resetear Bueno, señores, pues el motor Como veis, jodido, las marchas Jodidas Y lo tengo bastante chungo, eh, son ocho vueltas Y ya vamos solamente por dos Y tengo el autobús La parte delantera Hecha una puta mierda Así que A partir de ahora Vamos a intentar esquivar autobuses Porque si no, no termino la carrera Voy en segunda posición Ya he perdido la primera Aunque yo lo digo que Yo os digo que aquí Eh, van a llegar Pues muy pocos autobuses, eh Van a llegar muy pocos autobuses No, intento colarme por el medio Pero es que siempre hay alguno Y entonces ahí siempre Te lo vas a encontrar por el medio Así que procuro No, 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 por favor No, 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 no No me deis de frente No Vaya tela Me acaban de joder Daño crítico, señores Daño crítico Siguiente golpe Acaba la carrera Vale Me quedan 12 puntos de daño Los cuales, pues Va a ser muy Muy difícil Aguantarlo Durante 5 vueltas Que quedan todavía, eh Así que A evitar completamente Cualquier roce No, no Cualquiera, cualquiera Eso mismo Eso hasta Eso mismo me puede dañar Vale Cualquier autobús Que vea con intención De chocarse conmigo Tengo que esquivarlo Ah, incluso yo Que no me puedo golpear Con nada Madre mía Pues sí que son débiles Los autobuses Vamos Fijaros la parte de adelante Como está Vamos El conductor Yo no sé si estaría ahí Cómodo o no cómodo Porque vamos Es que no se ve Ni espacio para el conductor No Quieto A ver A ver por donde tiramos Asistencia de Es que esto está No, 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 no Esto está plagado Esto Es que prefiero Quedar en segunda posición Pero por lo menos Quedando en segunda posición Y llegar al final Pero Es que está la cosa Cuidado aquí No, cuidado con aquel Cuidado con el verde Cuidado con el verde Cuidado con el verde Ahí, ahí Esquivando, esquivando Bien, bien, bien Será este el primero? Vale, vamos a seguir De momento No, no Me cago en la leche Pero tío ¿Por qué has tenido Que venía por mí? Fijaros Fijaros El contrario ¿Dónde está La gavina del tío? Si es que yo no sé Ni cómo está conduciendo Vale, estoy a 6 De daño 6 Vale, aquí atasco general Lo cual Vamos Es que hay que ir Por arriba ahora Pero el problema Que hay que ir Por arriba Es que como te venga Uno de frente Este, este lo esquivo Lo esquivo Lo esquivo Como venga Uno solo de frente Estoy acabado Ahora invito Cualquier toque Estoy ya muerto Así que Por muy leve que sea El toque Los autobuses Tienen ese problema Que con un toquecito De nada Ya son 5 puntos Por lo menos Que te quita Vale Así que De momento Quedan 4 vueltas 6 de daño Que me quedan Este autobús Está llegando Como puede Y no se por donde tirar Sinceramente No se por donde tirar Me la voy a jugar Voy a ir por el medio Esperemos que no venga Ni de vuelta Ninguno por el medio No lo veo No lo veo No lo veo Bien, bien, bien No ha venido ninguno Así que vamos a tirar por aquí Y cuando bajemos Cuidadito Cuidadito al bajar Vale Primera posición Chicos Quedamos Quedamos 2 2 autobuses Nada más Solo quedamos 2 autobuses Ojo al dato Señores Porque Solo quedamos 2 Ahí lo veis Allí en la parte Izquierda Arriba Superior Que se ven Que quedamos 2 autobuses Y uno de ellos Me parece a mí Que no está andando Que es el que iba Despacito O sea Que si yo ahora Y mi tonómetro Pienso con nada Puedo ganar la carrera Antes de que termine Esperemos que el otro Se pegue una leche Vamos a estar pendiente Del mapa Porque así podremos ver El puntito blanco En que En que dirección va Y en que En que lugar se encuentra Mirando continuamente Estoy el puntito Blanco Que aparezca en el mapa Voy a tirar por el medio Vale Lo veo que está Atascado abajo Vale Vale El coche está atascado abajo Ah no Aquí lo veis En la mano derecha Ahí está el puntito blanco Está ahí atascado Bien 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 Eso me favorece Eso me favorece bastante Whatsapp Whatsapp Perdón Perdonar Que ha sido el Whatsapp El Whatsapp Del teléfono Tiene Whatsapp Tiene Whatsapp El teléfono Del teléfono Bueno Porque he repetido Dos veces teléfono Teléfono Mi casa Ah no No Cuidado con esas caídas Cuidado con esas caídas Vale Vale No me he fijado Esta vez Si el Hostia Cuidado aquí Cuidado aquí No 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 Uy Uy como lo esquiva Uy como lo esquiva Porque un leve toquecito Me voy al carazzo Vale Vamos a fijarnos ahora Si sigue estando El El puntito blanco En la misma zona Y si está en la misma zona Significará que se ha quedado atascado Y entonces puedo ganar la carrera yo yendo tranquilamente Vale Vale No está Si está ahí todavía Está en el mismo sitio Está ahí abajo Por debajo mía La invito Vamos a mirar para atrás A ver No, no quiero mirar para atrás A ver si me la pegue Si así Tiene que estar ahí abajo Con todo el mogollón de autobuses que había ahí Y ahí se habrá quedado atascado Bueno, pero nada chicos Esto se llama ganar una carrera Por los pelos Pues ya digo Un toquecito Bueno, todavía No quiero cantar victoria Porque como me la pegue Pues acaba la carrera ganando el que estaba atascado Vamos No, cuidado con el salto Cuidado con el salto No vaya a ser que me quite algo de daño Uf Está la cosa pitosa Muy pitosa está Les digo que cualquier toquecito de nada Se me quitan los 6 puntos Cualquier despiste que tenga Me choque con cualquiera Se acaba Y sobre todo Y sobre todo si me doy de frente Si me doy de culo A lo mejor no tanto Pero si me doy de frente Si Pero bueno Mientras que ese siga atascado ahí No hay problema No No Vale, ahora no veo el punto blanco Creo que se ha movido un poco Se ha movido Y ahora la pelotera que hay ahí en el centro Hay una pelotera increíble Vamos Bueno, última vuelta señores Espero que acabe la carrera En este tipo de circuitos Donde Donde se encuentran muchos vehículos En una zona Suele acabar así Suele acabar con unos atascos ahí Increíbles Vamos Vale Vamos a tirar esta vez por aquí Bueno, por lo menos he conseguido sobrevivir A duras penas Pero por lo menos Creo que voy a terminar la carrera Con seis Que me quedaba de daño O sea Ha sido un milagro Yo creo que ha sido esto un milagro Acabar la carrera así Bueno, por nada chicos y chicas Acabada la carrera Mejor vuelta Uno con cero ocho Cuatrocientos setenta y ocho décimas Y la verdad que Ha estado bien Ha molado Ha molado hacerse una carrerita aquí Con autobuses Bueno, por nada chicos y chicas Espero que os haya gustado Un saludito Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao, chao, chao